La doctora Carlina Garzón, hija del fundador del grupo Jatari, señor Carlos Garzón Garzón, reconoce que el elenco es parte de su vida. Bueno, la verdad para mí Jatari significa una gran parte de mi vida porque, si bien es cierto, yo no nací aquí en Jatari, pero me fui formando a nivel profesional. Ya son varios años, he acompañado a Jatari desde su fundación, así como lo conversó mi papi, fuimos un grupo de jóvenes que decidimos reunirnos y sacar adelante todo lo que era el folclor. Y al ver que no teníamos apoyos de diferentes instituciones, nosotros mismos hacíamos diferentes actividades, íbamos a los pontazgos, pegábamos stickers, pasábamos recogiendo todo el casco comercial en comparsas y de esa manera fuimos obteniendo vestuario. La verdad, la verdad es que muy poco ha sido la ayuda que hemos tenido, pero sí vale recalcar la ayuda que a nivel grupal, como nosotros mismos, como jóvenes interesados, hemos querido llegar para de esa manera poder obtener vestuario. Mucho más el apoyo siempre de los padres de familia, porque han habido excelentes padres que nos han apoyado. Relacionado al vestuario que utiliza Jatari, explicó, en medio de risas. Tenemos una modista para el grupo, es la doctora Mirta, es mi mamá, es la doctora Mirta de Garzón. Ella es quien se encarga de coger y de siempre que el grupo esté todo así, bien fashion, bien guapo, al igual que los niños. Sobre los reconocimientos, explicó. Yo diría que Jatari es la vida del señor Carlos Garzón, porque se ha comprobado que cuando los chicos no llegan aquí a los ensayos, como normalmente le decimos de cariño, el viejo, porque se viene a convertir, él no tuvo una sola hija en su vida. Yo creo que él ha tenido un sinnúmero de hijos en el trayecto de lo que ha sido Jatari, pero no con otras mujeres, sino hijos de la danza. Aquí la casa ha sido un hogar para muchos de ellos, por no decirlo para todos, porque es una manera de coger y esto es como una bebida muy dulce, en la cual uno se embriaga con esos sabores y qué mejor que va quedando esas bonitas amistades. ¿Cómo no nombrar a excelentes coreógrafos que el grupo ha tenido? Entre ellos, nombrando a quien inició Jatari, que fue Javier Peña, el señor Henry Suárez, el señor Pedro Saltos, el licenciado Luis López, el señor Jonathan Morán. Este, actualmente está frente al grupo coreográficamente, el señor Bayron Samaniego, con el apoyo también de Wellington Garcés y de todos los integrantes, porque aquí forman talleres y de esa manera se sacan las coreografías, más la dirección coreográfica, que en este caso es del señor Bayron Samaniego. Por Jatari han pasado alrededor de mil personas entre danzantes y bailarines, que han constituido la fuerza y el aporte de sus integrantes para su vigencia. Vicente Peso, Telemilagro.